¡Suscríbete al canal! Bueno, pues me espero entonces, Amparo, que venga con el celular. Momentito, señores, que tenemos que grabar esto. Muy bien, vamos, Amparo, mientras hierve el agua. Pero eso va a estar en el canal de YouTube de Vive la Vida. Claro que sí, esto va a estar en redes sociales, en Margo Alcochef y en Vive la Vida. Podéis encontrar la receta, que es súper fácil de hacer. Bueno, pues tenemos el agua que se empieza a calentar, empieza a hervir y le vamos a agregar un chiqui de sal. Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a hacer, Amparo? Harina. Harina de golpe. ¿Harina? Ahí estamos, genial. Una vez que haya hervido el agua, hoy no llegó a hervir. Sí, una vez empieza a hervir, nosotros por tiempo, yo ya tengo otra masa preparada. Pero empezamos a mover. Hay que esperar que hiervan todos. Entonces, vamos a cocinar la harina un poquito y va a llegar un momento que se va a empezar a despegar de la pared. Ahí está. Gracias, Ani. Ahí, ¿veis que se empieza ya poco a poco a despegar? Pero hay que tener fuerza. Sí, esta receta es de fuerza. ¿Qué harina es triple cero? Esta es cuatro ceros, pero podría ser mezcla o incluso podría ser tres ceros. ¿Fuego lento, Dani, o apagaste? Yo lo tengo al máximo. Lo tengo a full. ¿Veis que ya empieza? Hay que meterle velocidad antes. Se empieza a hacer una bola. Ahí. Bueno, ahí ya lo tenemos. Muy bien. Bien, pues esta masa ya la tendríamos, ¿de acuerdo? Ya tendríamos la masa. Mira vos. Agua, sal y harina, por de pronto. Agua, sal y harina, ya está. Por otro lado, me vengo aquí, ¿por qué? Porque vamos a freírlo con aceite. ¿Qué aceite? Ahora, el secreto de esta masa es que tiene que estar fría. Yo he venido esta mañana un poquito antes, como siempre Rubén y yo, y Rubén me ha ayudado a hacer esta masa. Bueno, le hemos pasado una manga, la he dejado en la heladera y ahora vamos a hacer el churro. Bueno, simplemente mirar, aprieto, a ver ahí, y corto. Ahí, ahí, ahí. Ah, pues le hacen redondito. Y el aceite es re caliente ya. El aceite tiene que estar muy caliente, ¿eh? Y bueno, paramos. Ahora, poco a poco, esto se va a ir cocinando y lo que tenemos que hacer después es separarlo y llevarlo a un papel absorbente, lógicamente, para quitarle todo el exceso de aceite. Y lo vamos a rebozar en azúcar. Sí, se le puede poner canela también. Azúcar y canela, azúcar solo, eso ya va a gusto. Oye, Dani, ¿cómo hacemos el agujerito del churro? Viste que tiene un agujero y ahí le rellenamos. Ese no es relleno. No, este, generalmente los churros en España no se rellenan, ¿eh? Lo que se hace es con esta forma, generalmente más grandes o largos. Generalmente también se hacen redondos, pero eso ya no sería churro, sino que sería porra. Se le moja en el dulce, ¿verdad? ¿Hasta cuánto tiempo podemos dejar esa masa en la heladera, Dani? ¿Cuánto tiempo qué? La masa puede quedar en la heladera. Bueno, esta masa puede quedar por lo menos un día, día y medio en la heladera. O sea, que podemos preparar sábado a la noche para el domingo a la tarde. Efectivamente, sí, señor. Yo ya no voy a poder ser muy ansiosa, ya voy a querer comer. Lo sospeché. Bueno, y más o menos va a quedar como este, ¿veis? Simplemente aquí tenemos un churrito. Y le un taz, y le un taz. Claro, en España, ¿qué pasa? En España siempre se acompaña con un vaso de chocolate a la taza que llamamos. Un chocolate espeso, esperad, yo os enseño con la cuchara. Eso es cierto. Un chocolate espeso, casi lo puedes partir con cuchillo el chocolate, ¿eh? Mira. Incluso hay veces que quedan mucho más espesos. Entonces lo que hacemos es simplemente el churro lo mojamos y te lo pones. Pero ¿y si somos dulces de lecheros como San y yo? Bueno, no pasa nada, pues entonces le podríamos poner una puntita ahí y simplemente luego dejarlos clavaditos en algún sitio y ya está. ¿Y quién hace para que se pegue el azúcar, Dani? ¿Cómo hacemos para que se pegue? También muy buena pregunta. Conforme sale, esto tiene que ser rápido, conforme sale se pasa a papel absorbente y de papel absorbente al azúcar rápido. Entonces con el aceitito aún queda de residuos, se queda. Sí, vuelta y vuelta. Y yo te puedo hacer una pregunta. Dime, Amparo. No está en contramano, pero para las personas que quieran hacer los churros tradicionales que usamos acá en Paraguay, que son los alargados que tienen como un agujerito y ahí se los rellena. Bueno, muy fácil, pues entonces necesitaríamos una boquilla más gruesa. Esta boquilla es pastelera. Entonces necesitaríamos una boquilla aún más grande que nos permitiera que el chorro o que el churro fuera más grueso. Entonces simplemente con una agujita, con una aguja o con algún tipo de jeringuilla. ¿Es como que le inyectas? Le inyectas y ya está. Así de fácil. Ok, ok. Una vez que está listo, recién. Así de fácil. Y mirar, simplemente van saliendo. Dani, espérame un ratito. ¿A vos te gusta el dulce o sos más desalado? Domingo me gusta el dulce. Domingo nomás. Me gusta el salarga sobre mesa. Dice que algunos te ponen dos, tres tipos de postres, heladitos. Domingo me gusta. O sea que yo nunca como postres, pero me gusta hacer algo así en la merienda. Claro, muy bien. Yo también. Yo paso del postre al café, Dani. Generalmente sándwich de queso, ese tipo de cosas, pero algo así es especial. Ahí está, churro con chocolate. Muy bien, sí. Un café con leche. Javi se comió un churro. Buenísimo, ¿eh? Con dulce de leche, lo que haga falta. Churros españoles, churritos más que nada.